con uno la doctora María Amparo Casar en su juicio doctora ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, con muchísimo gusto de que sea martes. Estás escuchando lo que dijo, bueno acabas de escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Michoacán atrás de todo este crimen que implica el haber que se fueron calcinados diez personas en el municipio de Cuitseo, muy cerca de Cuitseo y toda la pugna política y los intereses y luego la delincuencia que hay atrás y todo esto lo hago extensivo a todo el lío que hemos traído durante todo el día con el tema del último alcalde muerto, el tercero, en diez días, una semana y dos días. El tercero que viene a sumarse aproximadamente también daba la nota de cincuenta y tres alcaldes que han sido asesinados más setenta o setenta y siete familiares de alcaldes en la última década, ¿no? Así es, de entre el dos mil cinco y el dos mil dieciséis, once años, diez, once años. Bueno, esto ya llegó, ahora sí que ya topó, decía Silvano Aureoles que él iba a limpiar el el estado tope donde tope, aquí creo que ya tenemos que escalar la política pública destinada a, no diría yo, tal y como lo han hecho Barrales y Alejandra Barrales, que es la líder del PRD y el secretario de Gobernación, en el sentido de darles protección, esto es darles escoltas a que cuiden. No se puede, no se puede y no resuelve, más allá de que no alcance, no resuelve el problema, Pepe, pero cuando estamos hablando de ese número de alcaldes muertos, cuando estamos hablando del número de policías que también mueren, ante ayer salió la nota de que moría un soldado por día, ¿sí? De bajas en la guerra contra el crimen organizado, pues ya tenemos que empezar, ahorita está llegando ya a la clase política, ¿sí? Los alcaldes, el primer nivel de gobierno que ve el ciudadano con el que se enfrenta, ¿cuándo vamos a escalar después a gobernadores y vamos a escalar a senadores y a diputados? Eso es la colombianización, ya hace diez años empezamos a hablar de la colombianización por el número de muertos, ahora también no digo que haya calidad de muertos, Pepe, ni que sea más importante un gobernador que un alcalde, pero las señales sí son. Acuérdate que el Papa cuando estuvo en Argentina ya no hablaba de la colombianización, hablaba de la mexicanización. Esto gravísimo, valió una serie de, pues de gestos de desagrado por parte de la cancillería y de la presidencia de la república, lo que dijo el Papa, pero en fin, mira, tú hablas de hartazgo, hablas de hartazgo y hablas de que ya topó todo esto de los presidentes municipales y también ya topó el tema del magisterio. Mira, por ejemplo, hemos venido informando en los últimos días de este hartazgo de los grupos empresariales, que según los maestros no hacen otra cosa sino generar un discurso de odio con apoyo de medios de comunicación. Hoy el conflicto magisterial, pues vuelve a poner de manifiesto que está agotada la paciencia del sector empresarial, la confederación patronal de la república mexicana, la Coparmex, interpuso ya de hecho una demanda de amparo contra el presidente de la república, el secretario de gobernación, el secretario de educación pública. Acusan los patrones organizados, actos y omisiones que han generado ingobernabilidad. Advierten que el daño a la actividad económica por los bloqueos de la coordinadora alcanza hasta medio punto del producto interno bruto, en la que ella también señalan como responsables a la procuradora general de la república y a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y precisamente Silvano Aureoles de Michoacán. Los líderes empresariales aclaran que no buscan que el estado reprima las manifestaciones legítimas, sino que se hagan valer los derechos fundamentales de ciudadanos y comerciantes afectados por bloqueos en carreteras, aeropuertos y gasolineras. En esta demanda amparo, hemos señalado como responsables al presidente de república, al secretario de gobernación, al secretario de educación pública, al procurador general de la república, a los gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Y María Amparo, además de la Coparmex, de los patrones que ya hicieron esta denuncia, a esta demanda, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, exige la reparación del daño provocado por los plantones al comercio en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, plantean al gobierno federal conceder apoyos y beneficios fiscales empresarios para solventar las pérdidas económicas por bloqueos, plantones, marchas, protestas del magisterio en estos estados que he mencionado. La CONCANACO adelanta que sus agremiados preparan también una demanda colectiva contra la CENTE. Buscan que Hacienda embargue las cuentas del magisterio para pagar más de siete mil millones de pesos en pérdidas. Y dicen, o nos reparan el daño o no pagamos impuestos. Que se exente de manera inmediata en todas las zonas especialmente afectadas el pago del impuesto a la nómina y el impuesto sobre la renta. Lo anterior hasta en tanto se regularice y recupere la situación de las empresas y personas físicas con actividad empresarial. Que se exente de manera inmediata el pago de los derechos del IMSS e Infonavit durante el mismo periodo. ¿Te parece un discurso de odio contra un movimiento social? No, no me parece un discurso de odio. Yo creo que en México tenemos un problema. Cuando se habla de que hay un movimiento de derecha, no necesariamente los empresarios o todos los empresarios son de derecha, pero vaya, el empresariado siempre ha estado identificado aquí y en todo el mundo, sí, con la derecha. Entonces, no se valen las protestas o las armas que tienen las asociaciones empresariales para, digamos, para llevar a cabo, para llevar a buen puerto sus demandas. Si se trata de grupos menos favorecidos, bueno, menos favorecidos serán la mayoría de los maestros, pero no sus liderazgos. Pero cuando se habla de los sindicatos o de grupos afines a los sindicatos, entonces cualquier acción es válida. Si recordamos hace unos, un par de semanas, el Consejo Coordinador Empresarial Pepe sacó un desplegado que a mí me llamó la atención una parte de él, que era, muy bien, el derecho a la manifestación, sí, pero sin afectar a los derechos de los demás. Y otros derechos constitucionales están siendo afectados. Entre otras cosas, el dedicarte, uno, el de tránsito, dos, el de movilización y tres, el dedicarte a la actividad, sí, siempre y cuando esta sea legal, que mejor te parezca. Estos tres derechos están siendo afectados a miles, no de los empresarios grandes, que también es importante, porque acuérdate que la planta de la Coca-Cola, por ejemplo, salió de Guerrero y eso daña a la población de Guerrero, pero también a cientos de miles de pequeños comerciantes, sí, que tienen ingresos muy similares a los de los maestros, sí, y muy por debajo de la de los líderes. Y cuando se dice aquí que se use el dinero para pagar los daños, pues hay que recordar la noticia que viene hoy en los periódicos, en el sentido de que pues ya van a sacar a los líderes de la cárcel y también que se les va a restituir sus privilegios, entre otras cosas, descongelar las cuentas de la CENTE. Entonces, estamos ante uno... Acabar, este tema del peligro de algunos alcaldes, no digo de todos, pero de algunos, y el tema del magisterio son dos clavos ardiendo en este momento que no podemos evidentemente obviar. Doctora Cazar. Y yo estoy de acuerdo con los empresarios que no es pedir que se reprima, Pepe, perdón que cierre con esto, pero sí es pedir que los derechos de los demás también sean respetados como son los de los manifestantes, ¿no? Es lo que han hecho hoy los manifestantes es una violación abierta a la constitución y nos andan con el cuento de la criminalización de la protesta social. No es el caso, Pepe. Muchas gracias, doctora. Como siempre, a estas horas en tu quiz. Gracias, la doctora María Amparo Cazar con uno.